Nadie verá las cosas buenas que haces hasta el día que les hagan falta. Hoy, en esta reflexión de BeLifers con la voz de Hugo, vamos a entender la profundidad de esta frase con historias, anécdotas y comentarios de expertos que nos ayudarán a entender cómo estas palabras calan en nuestra vida. Nadie verá las cosas buenas que haces hasta el día en que les hagan falta. Así, acompáñame a escuchar esta reflexión. Y cuando hayas terminado de escucharla, por favor, deja en los comentarios la siguiente frase. Merezco que me valoren. Es curioso cómo los seres humanos muchas veces tienden a subestimar lo que otros hacen por ellos, hasta que esas acciones se vuelven necesarias, casi imprescindibles. La frase que encabeza esta reflexión, Nadie verá las cosas buenas que haces hasta el día en que les hagan falta, no sólo encierra una verdad incuestionable, sino que también toca un punto sensible en las relaciones interpersonales y la psicología de las expectativas. Pienso en Laura, una mujer dedicada que siempre estaba al lado de sus amigos y familia. Siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar. Nunca dijo que no. Si había una mudanza, allí estaba ella con una sonrisa y fuerza para cargar cajas. Si alguien pasaba por una ruptura, Laura llegaba con café y un oído atento. Pasaron los años y las cosas cambiaron. Cuando Laura empezó a necesitar ayuda, las personas que una vez ayudó parecían estar demasiado ocupadas, demasiado distraídas por sus propias vidas. El teléfono de Laura dejó de sonar, las visitas se volvieron escasas. No es que hubieran dejado de valorarla, pero en un mundo tan rápido y centrado en uno mismo, las buenas acciones suelen perderse en la vorágine cotidiana. Laura, sin embargo, seguía esperando ese momento en el que sus acciones pasadas fueran reconocidas. Esta desconexión entre el esfuerzo invisible de alguien y el momento en el que otros lo aprecian ha sido estudiada por muchos psicólogos. De acuerdo con la teoría del refuerzo intermitente, las personas tienden a prestar más atención a los comportamientos que les generan una satisfacción inmediata, mientras que los actos de bondad, que no siempre tienen una recompensa tangible o visible, pasan desapercibidos. Carl Jung, por ejemplo, sugirió que el inconsciente colectivo hace que las personas no siempre estén preparadas para reconocer el valor de los actos altruistas hasta que su ausencia crea un vacío tangible en sus vidas. Un estudio realizado por la doctora Fiona Lee en la Universidad de Michigan reveló que las personas tienden a subestimar la importancia de las pequeñas acciones positivas cotidianas. No fue hasta que los participantes del estudio experimentaron la falta de esas mismas acciones que comenzaron a valorarlas. Esto demuestra cómo las personas caen en la trampa de la familiaridad, dando por sentado lo que otro hace por ellos. Una de las historias más impactantes en la vida de Laura ocurrió una fría tarde de diciembre cuando un viejo amigo, Marcos, a quien había ayudado innumerables veces, la llamó en desesperación. Había perdido su trabajo y su pareja lo había abandonado. La vida, de pronto, se había tornado demasiado pesada para llevarla solo. Marcos, entre lágrimas, admitió que nunca había agradecido a Laura por todas las veces que ella había estado allí, ni siquiera se había dado cuenta de lo mucho que ella hacía hasta que se encontró en una situación de necesidad. El encuentro entre ambos fue conmovedor. Laura lo recibió con los brazos abiertos, sin rencores ni reproches. Esa capacidad de perdón y comprensión es lo que muchos psicólogos llaman resiliencia emocional, la habilidad de sobreponerse al dolor, de comprender que el valor de nuestras acciones no siempre es reconocido inmediatamente, pero que eso no resta importancia a lo que hacemos. Laura no buscaba reconocimiento, pero la ausencia de éste había sido una carga pesada que ahora, con las lágrimas de su amigo, parecía empezar a disiparse. La historia de Laura y Marcos refleja un patrón recurrente en nuestras vidas. Muchas veces, no es hasta que enfrentamos la adversidad cuando comenzamos a comprender el valor de lo que otros hicieron por nosotros. ¿Cuántas veces hemos ignorado la bondad de nuestros padres hasta que nosotros mismos nos encontramos en situaciones de responsabilidad? ¿Cuántas veces no hemos valorado la amistad de alguien hasta que nos vemos solos en un momento difícil? El psicólogo Abraham Maslow, famoso por su teoría de la jerarquía de necesidades, argumentaba que las personas, cuando están satisfechas en sus necesidades más básicas, como el sustento o la seguridad, a menudo dejan de apreciar los aspectos más profundos y abstractos de la vida, como el apoyo emocional o la amistad. Sólo cuando una crisis lo sacude y esas bases tambalean, se vuelven conscientes del valor de lo intangible, el afecto, la compañía, el simple hecho de que alguien esté allí. Así fue para Marcos, como para muchas otras personas que, al perder algo o a alguien, empiezan a darse cuenta del papel crucial que esa persona jugaba en sus vidas. Pero aquí ya es el verdadero reto, ¿es posible vivir reconociendo estas bondades antes de que sea demasiado tarde? Es un problema filosófico que parece estar arraigado en la naturaleza humana. Si bien muchos piensan que dar por sentado lo que tenemos es parte del mal moderno, esta idea en realidad ha existido desde hace siglos. Los estoicos, como Séneca, ya advertían que la gratitud era un don escaso y que el reconocimiento de los actos de los demás venía, en la mayoría de los casos, sólo cuando la vida se encargaba de recordar su importancia a través de la pérdida. Esta es una de las lecciones más dolorosas del ser humano, no saber valorar lo que tiene hasta que ya no está. Laura, como muchos de nosotros, no había esperado reconocimiento ni una medalla por su bondad. Pero, al ver a Marcos en su peor momento, entendió que el verdadero valor de lo que hizo no estaba en recibir gratitud, sino en el impacto invisible que había dejado en su vida, algo que emergió cuando todo lo demás se había desmoronado. Y en ese momento, ella también sintió una forma de liberación. Sin embargo, las historias como la de Laura no siempre terminan en una reconciliación. De hecho, en muchos casos, las historias como la de Laura se desarrollan de manera diferente. Pienso en la historia de don Ernesto, un hombre de avanzada edad que durante años cuidó con esmero a su familia. Don Ernesto no sólo se encargaba de los problemas cotidianos, mantenía la casa, ayudaba a sus hijos con las tareas, y cuando su esposa enfermó, fue él quien la cuidó hasta el último día de su vida. Sin embargo, cuando la salud de Ernesto comenzó a fallar, sus hijos, ocupados con sus propias vidas, apenas lo visitaban. Se sentía abandonado, casi invisible, en la misma casa que había construido con tanto sacrificio. Una tarde de otoño, Ernesto se cayó en la sala de su casa y estuvo en el suelo durante horas hasta que su vecina, preocupada por no haberlo visto en días, llamó a emergencias. Fue en ese momento cuando sus hijos, al recibir la llamada del hospital, se dieron cuenta del error que habían cometido al no prestarle atención. Sentados en la sala de espera, compartieron entre ellos recuerdos de su infancia, de cómo su padre siempre había estado allí para ellos. Uno de ellos, Javier, recordó la vez en que su padre había trabajado horas extra solo para comprarle una bicicleta el día de su cumpleaños, un gesto que en su momento había pasado desapercibido, pero que ahora, con el paso de los años, cobraba un significado diferente. El remordimiento se apoderó de ellos. Era demasiado tarde para reparar los daños, para devolverle a Ernesto los años en que se había sentido solo y olvidado. Fue entonces cuando, entre lágrimas, entendieron la amarga verdad de que nadie ve las cosas buenas que haces hasta que ya no estás para seguir haciéndolas. Este tipo de situaciones no son raras. De hecho, los psicólogos afirman que el fenómeno de la desatención por costumbre es una de las razones por las que las personas a menudo no valoran a quienes más cerca tienen. La psicóloga Shari Tockel ha estudiado como la vida moderna, con sus distracciones tecnológicas y ritmo acelerado, ha llevado a una desconexión emocional en las relaciones interpersonales. Estamos más conectados que nunca, pero más solos, escribió Tockel. La constante disponibilidad de las personas a nuestro alrededor, facilitada por la tecnología, ha creado la ilusión de que siempre estarán ahí, haciendo que las pequeñas acciones y sacrificios pierdan su relevancia hasta que, de pronto, ya no están. Las historias de Ernesto y Laura ejemplifican una de las tragedias más comunes en las relaciones humanas, el retraso en el reconocimiento de las acciones positivas. Esta idea, que se remonta a pensadores como Cicerón, quien decía que la gratitud no es sólo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás, sigue siendo válida en el mundo moderno. Sin embargo, mientras la gratitud puede ser reconocida tarde, en muchos casos, se corre el riesgo de que, como en la historia de Ernesto, ese reconocimiento llegue cuando ya no tiene sentido, cuando ya no hay oportunidad de cambiar las cosas. Incluso en las relaciones de pareja, este patrón es visible. Uno de los ejemplos más contundentes lo encontramos en las investigaciones de John Gottman, psicólogo especializado en relaciones. Gottman descubrió que, a menudo, las parejas que terminan en divorcio presentan un patrón de desvalorización de los pequeños gestos que el otro hace. Con el tiempo, se acumula resentimiento por la falta de reconocimiento y esto erosiona la relación desde adentro. Gottman lo llamó el ciclo del desprecio, en el cual las acciones cotidianas de bondad se ven como una obligación en lugar de un regalo y no son reconocidas hasta que el distanciamiento emocional ya es irreparable. La reflexión que surge de estas historias es profunda, pero también nos deja con una pregunta que sigue latente, ¿cómo podemos romper este ciclo? ¿Cómo aprender a ver el valor en las acciones de los demás antes de que sea demasiado tarde? Y más importante aún, ¿cómo reconocer que a veces es en lo invisible, en lo que damos por sentado, donde reside el verdadero amor y la bondad? Laura, al final, encontró en el reencuentro con Marcos una especie de paz. No todos tienen esa suerte. Sin embargo, como mencionábamos antes, no todas las historias terminan con reconciliaciones o momentos de redención. Pienso en la historia de Isabel, una mujer que dedicó toda su vida al cuidado de su hermana menor, Ana, quien había enfrentado problemas de salud desde pequeña. Isabel se convirtió en una figura casi materna, sacrificando oportunidades personales para asegurarse de que Ana tuviera todo lo que necesitaba. Pasaron los años, y cuando Isabel comenzó a envejecer, los papeles se invirtieron lentamente, pero Ana, quien siempre había dependido de los cuidados de su hermana, no estaba preparada para asumir esa responsabilidad. Conforme la salud de Isabel se deterioraba, Ana se distanciaba. No era intencional ni por falta de cariño, sino por la incomodidad que sentía al ver a su hermana debilitada, aquella que siempre había sido la fuerte, la cuidadora. Isabel, por su parte, no quería cargar a Ana con sus problemas, pero el silencio entre ambas se volvía más palpable cada día. Eventualmente, Isabel se recluyó, convenciéndose de que su sacrificio no había sido lo suficientemente valioso para ser reconocido. Este tipo de dinámicas, según varios estudios de psicología social, revelan la complejidad de las relaciones humanas y el profundo impacto que tiene el dar por sentado en la autoestima y el bienestar emocional. La psicóloga Susan Cross-Webborn, especializada en el ciclo de vida, ha escrito extensamente sobre cómo el cuidado y las dinámicas familiares pueden desgastarse cuando una parte no siente que su esfuerzo es valorado. En muchos casos, las personas no se dan cuenta del apoyo constante hasta que enfrentan una situación en la que ese apoyo ya no está disponible o como en el caso de Ana, hasta que la ausencia de la figura de fortaleza se vuelve imposible de ignorar. En el caso de Isabel, el reconocimiento llegó demasiado tarde. Una tarde lluviosa, Ana recibió una llamada del hospital. Isabel había sido internada por complicaciones respiratorias. Ana, al llegar a la sala de urgencias, sintió como un nudo le oprimía el pecho. Allí, en la cama del hospital, su hermana, que siempre había sido su roca, se veía frágil, rodeada de máquinas que intentaban prolongar lo inevitable. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, se sentó junto a Isabel, quien apenas podía hablar. En esos momentos de silencio, Ana entendió todo lo que había estado ignorando durante años. Recordó cada detalle, las noches en las que Isabel la cuidaba cuando estaba enferma, los cumpleaños en los que siempre había organizado una sorpresa, y los sacrificios que había hecho para que Ana pudiera vivir una vida sin preocupaciones. Pero Isabel, agotada, solo le dio una sonrisa cansada, sabiendo que ya no había tiempo para reproches ni para reconocimientos. Los estudios sobre la dinámica del arrepentimiento en el duelo son reveladores. El psiquiatra suizo Corwin afirmó que la sombra que cargamos, es decir, esos sentimientos reprimidos y no expresados, suelen salir a la luz cuando ya es demasiado tarde para corregir los errores. En el caso de Ana, su sombra era el arrepentimiento por no haber valorado a su hermana en vida, por no haber dicho gracias cuando todavía había tiempo. Esta sombra, que se proyecta con más fuerza en los momentos de pérdida, es lo que lleva a muchas personas a experimentar un dolor prolongado después de la muerte de un ser querido. En este punto, la reflexión se vuelve inevitable. ¿Por qué esperamos hasta el último momento para ver lo que siempre estuvo frente a nosotros? ¿Por qué dejamos que las pequeñas acciones de bondad pasen desapercibidas, como si el simple hecho de que estén ahí garantizara que siempre lo estarán? La historia de Ana e Isabel es un recordatorio doloroso de cómo las dinámicas familiares y las relaciones cercanas pueden quedar atrapadas en un ciclo de invisibilidad. La bondad, el cuidado, los pequeños gestos que se hacen día a día, tienden a diluirse en la cotidianidad hasta que su ausencia es la que grita. Pero para Isabel, como para tantos otros, ese grito llega cuando ya no puede escucharlo. En contraste, hay personas que logran romper este ciclo antes de que sea demasiado tarde. El sociólogo y psicólogo Emil Dugham habló sobre la importancia de los rituales de gratitud en las sociedades tradicionales. En estos rituales, las comunidades tomaban momentos específicos para reconocer los aportes de cada miembro, asegurándose de que las contribuciones no pasaran desapercibidas. Hoy en día, aunque vivimos en un mundo acelerado, hay una lección que podemos rescatar de estas prácticas, la importancia de detenernos, de reconocer lo que otros hacen por nosotros antes de que sea demasiado tarde. La reflexión, entonces, no es sólo una invitación a valorar a quienes están a nuestro alrededor, sino también una llamada a la acción, a reconocer el esfuerzo, el sacrificio y la bondad que otros nos brindan mientras todavía podemos hacerlo. No esperemos a que la vida nos dé un golpe para abrir los ojos. Como dijo alguna vez la escritora Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y es en esos sentimientos, en el reconocimiento silencioso y en los gestos invisibles, donde reside el verdadero impacto de nuestras acciones. A medida que Ana seguía al lado de la cama de Isabel, comprendía con cada respiración de su hermana la profundidad de sus propios errores. Isabel no había esperado nada a cambio, todo lo que hizo, lo hizo por amor. Pero ahora, viendo la fragilidad de su hermana, Ana se daba cuenta de que ese amor había sido invisibilizado por la rutina, por la comodidad de asumir que Isabel siempre estaría allí. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas en la sala del hospital, Ana tomó la mano de su hermana y se prometió, aunque tarde, hacer algo diferente. Isabel, en un último susurro, le dijo, no importa, siempre te quise, incluso cuando no lo viste. Este tipo de interacciones, donde el reconocimiento llega en el borde del abismo, no sólo son dolorosas, sino que también revelan un patrón profundo en nuestra naturaleza humana. Los estudios en psicología evolutiva sugieren que los seres humanos, en su constante lucha por sobrevivir, han aprendido a priorizar lo urgente sobre lo importante, a enfocar su atención en aquello que representa un peligro inminente, dejando de lado, a menudo, las relaciones que parecen garantizadas. La psicóloga norteamericana, Harriet Lerner, en su obra sobre la dinámica del perdón y el arrepentimiento, afirma que el miedo a enfrentar nuestras propias fallas emocionales es lo que nos lleva a ignorar el valor de los demás hasta que la vida nos coloca en una situación en la que ya no podemos evadir el reconocimiento de lo que hemos perdido. En otra parte del mundo, un hombre llamado Mateo pasaba por una situación similar. Su esposa, Carolina, había sido una constante en su vida. A pesar de que ambos trabajaban largas horas, ella siempre encontraba tiempo para pequeñas muestras de cariño, una cena preparada con esmero después de un día duro, una llamada durante su hora de almuerzo sólo para saber cómo estaba. Mateo, sin embargo, inmerso en su carrera y en la presión diaria, comenzó a dar por sentado esos gestos. Pensaba que siempre tendrían tiempo para conectarse más adelante, para decirse todo lo que quizás no se habían dicho. Pero ese más adelante nunca llegó. Un día, Carolina fue diagnosticada con una enfermedad grave. El mundo de Mateo se desmoronó en cuestión de segundos. Fue entonces cuando empezó a notar las ausencias. La casa, aunque llena de cosas, se sentía vacía. La cena ya no estaba lista a su llegada. El silencio en las habitaciones era ensordecedor. El peso de todo lo que Carolina había hecho por él durante años se hizo evidente, pero ya era tarde para agradecerle como ella merecía. Los estudios sobre el duelo, como los realizados por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, detallan que uno de los sentimientos más comunes en las etapas tempranas de la pérdida es el arrepentimiento. Nos quedamos atrapados en lo que hubiera. O, ¿por qué no?, intentando encontrar respuestas a preguntas que, en ese punto, son imposibles de resolver. Mateo, en su lucha por superar la enfermedad de Carolina, se dio cuenta de que no sólo había perdido a su compañera, sino también la oportunidad de decirle lo mucho que apreciaba todo lo que ella hacía, esos pequeños detalles que ahora lo acosaban en su ausencia. Carolina, al igual que Isabel y Laura, representaba esa figura incondicional, aquella persona que sigue dando a pesar de no recibir reconocimiento inmediato. Pero lo que Mateo y Ana aprendieron, aunque tarde, fue que el valor de una persona no depende del reconocimiento, sino de la presencia y la constancia con la que actúan por amor. Este tipo de experiencias pueden transformar radicalmente a una persona. Según la teoría del acrecimiento postraumático, desarrollada por los psicólogos Richard Tedaschi y Lawrence Calhoun, las personas que atraviesan grandes pérdidas o traumas pueden, en muchos casos, experimentar un crecimiento personal profundo. Mateo, por ejemplo, decidió, después de la muerte de Carolina, volcar su vida hacia el servicio a los demás. Fundó una organización que ayudaba a personas con enfermedades terminales y a sus familias a conectar emocionalmente antes de que fuera demasiado tarde, asegurándose de que otros no cometieran el mismo error que él. Las historias de Ana y Mateo son un eco de tantas otras que se repiten a lo largo de la vida de las personas. Pero no todas tienen que terminar en arrepentimiento. Hay lecciones que podemos aprender antes de que llegue la pérdida, antes de que la ausencia se convierta en el único recordatorio de lo que no dijimos o hicimos. La psicología moderna nos ofrece herramientas para aprender a vivir de manera consciente, apreciando lo que otros hacen por nosotros y practicando activamente la gratitud. Uno de los métodos más efectivos para evitar caer en este ciclo es lo que el psicólogo Martin Seligman, pionero en la psicología positiva, llama la intervención de la gratitud. Este ejercicio implica tomar un momento todos los días para reconocer y expresar agradecimiento por las pequeñas cosas que otros hacen por nosotros. No tiene que ser algo grandioso ni formal, puede ser un simple gracias al final del día, un gesto de reconocimiento que, aunque parezca insignificante, puede transformar una relación. Al final, la reflexión que nos dejan estas historias es clara, todos estamos inmersos en la vida, ocupados, distraídos, a veces abrumados. Pero si no nos detenemos a ver, a realmente ver, lo que otros hacen por nosotros, corremos el riesgo de perder lo más valioso que tenemos, nuestras relaciones, nuestra conexión humana. Porque, al igual que Laura, Isabel y Carolina, las personas que nos rodean pueden estar allí siempre, en silencio, dándonos lo mejor de ellas sin pedir nada a cambio. Pero si no somos capaces de reconocerlo antes de que sea demasiado tarde, el arrepentimiento será un compañero del que no nos podremos deshacer. Aún estamos a tiempo de cambiar, de evitar que nuestras historias terminen en el vacío de lo que no supimos ver. Y tal vez, en ese proceso, podamos romper el ciclo de invisibilidad, asegurándonos de que los actos de bondad y amor no se pierdan en la niebla de lo cotidiano, sino que brillen con la luz del reconocimiento antes de que su ausencia nos haga abrir los ojos.